Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú, has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabe.